Ya, buenas, continuamos con Deadline, esto viene siendo la parte 4, quedamos en ir a buscar las medicinas a Ben, en el hospital, espero que me hayan dejado bastante cerca. Sit tight Ben, I'm gonna get you some help, I'll be back as quick as I can. Acabar mejor aquí mismo. Damn it, there's gotta be a first aid kit and some meds around here somewhere. I need to help Ben fast, or he'll bleed out. Eh, is there something? If this isn't hell, I don't know what is. Bacan, como habla el personaje, eh? Es como, no sé. Es como soy cura, si soy vaca. Sigo encontrando parte de mi diario, que dije que cuando lo tenga más o menos completo voy a... tratar de mostrarlo todo. Oh, 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 mala idea. De maldita sea, me cargas en 3D, mierda. Casi! No creo que tampoco tiene. Ah si. No. No. Chucha. No. 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 Soy más droga que un zombi, yo no voy a morir Flashback ¿Por qué ya se ven colores? No tengo mucho que pensar en mi Lidia Aguento mi saludo a cuatro, guayena, esa guaya si me sirve guay ¿Qué onda? A ver si tengo que llegar allá Bueno Cuando vea ese grito se escucha un poco diferente la voz Oh, 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 había algo, había algo, había algo Creo que ese algo me costó tres balas Tengo que llegar a esta caja A ver Acá se llegaron Sí Otra radio Un mensaje Otro mensaje grabado de este doctor Te decís No entiendo lo que dice Sonido No No, no, no 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 Creo que también es eso de... Ya, perda la interrupción Mira, me vino a preguntarme una cosita No, ¿por qué lo llamé? Cállate 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 Déjame pasar Terminaron matando No quería usar las balas aún Tal vez debí usarla Es que tengo la escopeta tal vez Con dos escopetas se hubiera matado todo eso Cállate Oh, 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 mala idea Cállate A ver que me recupere un poco Da energía Cállate 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 ¿Verdad? 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 No puedo ir sin los medicamentos Tengo que volver Zona Eso es todo Esto es todo Vamos de aquí Ya, pero... Está llena de zombies afuera Así que me voy a pegar una escopeta Oh, eso me lo hicieron por arte del bug Ahí está la pistola La pistola La pistola Ahí está Me imagino que va a revivir No, mentira No, mentira Parece que tenía que bajar ¿Para qué se creen estas cosas? Corre, corre, corre Ah, ¿por qué es así? Voy a salir de aquí Lo tiré de abajo No, mentira 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 ¡Wake up! ¿Será convertirse en zombie o...? No, 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 no Se ha destruido nuestra ciudad Esta es mi casa No quiero entrar Vamos a entrar, ¿eh? Vamos a enfrentar tu miedo Shannon ¡Lydia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Esto no es como sucedió! ¡No estás aquí! Actualizado Descansa en paz, querido Ben Se mató en el accident Dónde se mató en el accident Fragmentos de por el punto de la presencia Los nuevos los aviones están pensado Sonido Parece que no es corriente Se pueden dejar el rango Oh, 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 en el lugar Buena. Mala. Corre de mierda. Corre de mierda. No. Lassame morir and the ambre. Chucha. Disculpenme, eso fue inesperado, pensé que... Bueno, que onda, le llegó una tabla en la cabeza y murió, y no murió porque cayó en el helicóptero. Muy bueno. Camilo acá. Oh, cagué. Camilo acá. Cagué. Ay, devoción, cómo no voy a llegar. No, 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 no. Vamos a llamarlas para acá. A ver si puedo maniobrar ahí arriba. Oh, ese avión fue inesperado. Oh, no pensé que iban a cruzar. Mucho minecraft me hace pensar que... Que ahí no van a pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que los weas a matar, weas. Ni ahí con los weas. Se acabó la wea. Oh, no voy a venir a nadie. Pero qué onda, wea. Oh, no puedo estar sin zombies, wea. A ver si cada vez que mato a uno, salen más, wea. ¡Me bajó! Pero déjame, wea. Ya, creo que fue más ley de intentar matarlo. Así que siempre van a ver cuatro zombies ahí. Los mates vuelven a salir, vuelven a salir. Respawn infinito. A ver qué anda. Lo malo es que aún no entiendo la charla de haber muerto ya todas estas veces. Qué mierda tengo que hacer. Como que la parte de arriba brilla. Vamos a pegarle con la tira china. Vamos a pegarle cara a la tira wanted. Uma vez más, no. Avocado. Yo tengo montado cuando la ropa brilla. Como que viene aquí? ¡No! Uy, que mierda hago, wean... ¿Sabes qué? Voy a dejar un puro zombie, yo creo que cuando queda uno, como que no respawnean al tiro. ¡No! Pero, matona de mierda. Siii, vuelven a salir. Vamos a dejar esos dos no más view. Creo que hay más bala. ¡No! ¡No quiero morir de nuevo! ¡Oh, da la wean! No van a parar de salir. ¡Se me buggeo el mono! ¡Se me buggeo el mono! Uy, que latao. Ya, pero algo tengo que hacerle a esa ventana, wean. Vamos a intentar hacerla rápida. ¡No! 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 Ya, ¿qué tengo que hacer? Voy a recoger lo que está ahí primero Hay algo que tengo que usar Son balas, parece que tenía balas infinitas Vamos a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no en La charla Qué wea que sea inteligente Ya si o si, no importa lo que haga, siempre van a haber 4 zombies putos Pero ahí se cayó algo, no sé qué onda Me iba haciendo con las tiras chinas No, 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 no ¿No hay algo de ahí? Oh no! ¡Suscríbete al canal! Por favor, tirame después de ese puzzle. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gracias. Eh... Era para arriba, era para arriba. Acaste. No llego. ¿Cómo llegaré allá arriba? Ah, desde allá arriba. Ah, voy a intentar llegar a volar ahí algo bacán. Y si no, voy a morir como... Me he muerto casi todo el juego. Ah, que bonito, ¿eh? Era un zombie la wea. Ah, voy a tirar bajo. Un poco. Bueno, creo que fue como medio inútil igual llegar allá. No es mal que se no me mata tampoco. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No. Todo era mentira, todo. No me puedo mover. Ya, ok. Un momento. Ya. Perdón. De nuevo a mi me iba a hablar. Ya, perdón. De nuevo a mi me iba a hablar. Vamos a sacarla. Voy a quedar ahí. Más cornet para conexión. No. Es demasiado quieto. Algo está no bien. ¿Nos encuentres ningún atendomino? Parece que encuentran una joven joven. Un joven, ¿sabes? Es el radio que brotea regularmente el mensaje falsa que atrae a los sobrevivientes Debería terminar de una vez y por todas con una mentira que trae a esta ciudad muerta Imagino que lo voy a romper, pues bueno Es como el ratito ha dicho, todos hacemos decisiones Estos hombres decidieron mentir y matar Ellos decidieron lo peor en ellos mismos, pero se termina ahora Fuera de aquí Randall, estás cortado Oye, acá no hay perros, weán No he visto ningún animalito No he visto ningún animalito No he visto ningún animalito It's not even loaded Tell us where he's hiding No, 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 no Oh, I swear Sooner or later you'll tell us Do you hear me? This broadcast was recorded on the first of June No, no, no No, no, no No, no, no